Hola, imaginaos por un momento que tuviésemos el poder de viajar en el tiempo. Concretamente, al Paleolítico Superior, una familia de inadvertales, calienta al fuego de la noche la caza del día. Comparten las experiencias de cómo cazaron un ciervo y cómo escaparon de aquel dientes de sable entre risas y admiraciones de los más pequeños de la tribu. De pronto y atraído por el dolor de la sangre del venado, un oso aparece en la oscuridad de la noche y se abalanza sobre la mujer. El anciano de la tribu señala una piedra de enormes magnitudes y el más fuerte la coge y se la lanza al oso, con tan mala suerte que golpea a la mujer quedando gravemente herida mientras el animal huye. No hace falta que contestes, pero… ¿Quién es el culpable de este fallo? ¿El anciano tecnólogo que descubrió la piedra? ¿O quién la utilizó? Otro ejemplo y otro viaje en el tiempo. 6 y 9 de agosto de 1945. Caen dos bombas atómicas sobre las ciudades de Hiroshima y Nagasaki. Quedan carbonizadas 250.000 personas y erradicada la vida de todo lo viviente de la zona. ¿Se puede saber quiénes son los culpables de este terrorífico acontecimiento? ¿Los fabricantes de la bomba? ¿Los gobernantes que dieron la orden? ¿Los que apretaron el botón rojo? Difícil, ¿verdad? ¿Sabías que Alberto Santos Dumont se suicidó al ver cómo los aviones creados con su motor aerostático eran usados como instrumentos en la Guerra Paulista de 1932? Estas, aunque en situaciones muy extremas y sacadas de nuestro contexto cotidiano, son algunas de las preguntas que nos haríamos desde la Tecnoética, un área de investigación interdisciplinaria sobre todos los aspectos morales y éticos de la tecnología en la sociedad. ¿Hasta qué punto es buena o mala la tecnología y no depende de nosotros? La biotécnica busca vacunas a enfermedades, pero también, en malas manos, puede crear pandemias. La inteligencia artificial puede ser una herramienta poderosa para la industria, la medicina o la agricultura gracias a su semiautonomía. Pero pese a las reyes de Asimov de robótica, ya hay expertos académicos que se han cuestionado el uso de robots de combate militar. Quizá más cercano a nosotros resulte el cambio climático. ¿Cuál es el precio de esta superproducción tecnológica? ¿Te gustaría reflexionar sobre este tema? Mi nombre es Juan Morata y voy a acompañarte en esta propuesta formativa sobre Tecnoética, donde reflexionaremos sobre qué es, sus consecuencias y qué podemos hacer al respecto. Si realizas esta experiencia de aprendizaje, además de compartir tus experiencias y reflexiones con otros compañeros, podrás conseguir una credencial digital que reconoce el objetivo alcanzado en el mismo, así como tu trabajo en la adquisición y o desarrollo de la competencia 4.4 Protección del Entorno del Área 4 Seguridad del Marco Común de Referencia de Competencia Digital Docente. ¿Estás preparado? Pues inscríbete y accede ya al entorno virtual de aprendizaje. ¡Nos vemos!